Levanto un aleluya en presencia de cualquier rival Levanto un aleluya y salva toda incredulidad Levanto un aleluya, mi espada es este cantar Levanto un aleluya, los cielos me defenderán Y yo cantaré en medio de la tormenta Alto y más alto, mis alabanzas rugirán De las cenizas, la esperanza se levanta La muerte es vencida, el rey vivo está Levanto un aleluya De lo más profundo de mi ser Levanto un aleluya Y veré la oscuridad correr Levanto un aleluya En medio de la confusión Levanto un aleluya Temor, perdiste el control Y yo cantaré en medio de la tormenta Alto y más alto, mis alabanzas rugirán De las cenizas, la esperanza se levanta La muerte es vencida, el rey vivo está Quinta Levanto un aleluya Quinta Levanto un aleluya ¡Canta aleluya! La presencia de cualquier rival, ¡canta aleluya! Y toda incredulidad se va, ¡canta aleluya! Mi espada es este cantar, ¡canta aleluya! Los cielos me levantarán, ¡canta aleluya! La presencia de cualquier rival, ¡canta aleluya! Y toda incredulidad se va, ¡canta aleluya! Mi espada es este cantar, ¡canta aleluya! ¡Canta aleluya! Y yo cantaré, de medio de la tormenta, ¡alto y más alto! Mi espada avanza su gira, ¡canta aleluya! Alto y más alto, mi espada avanza su gira, ¡canta aleluya! Y yo cantaré, de medio de la tormenta, ¡alto y más alto! Mi espada avanza su gira, ¡canta aleluya! De las cenizas, ¡canta aleluya! De las cenizas, la esperanza se levanta, ¡la muerte es vencida! ¡El rey vivo está! ¡La muerte es vencida! ¡El rey vivo está! ¡Levanto un aleluya! Espero que esto sea de bendición para tu vida. Nos vemos hasta la próxima. Bye.